Una escena de Valientes, un gran protagónico. No envolver, qué ganas de volver, no me dejes ir, si ya quiero volver. Bueno, exitazo de la noche de Springtime del 13, se paraba al país para ver Valientes. Una escena de amor y odio con él, su galán, con Luciano Castro. Yo te daría un consejo, no me amenaces. ¿Está claro? ¡Ay, mamá mío, los chongos más! ¡Qué esquivado! La peluca, Lourdes. ¿Qué les pasó? No pasó nada. ¿Por qué le pegaste a Animal? ¿Y la mía? ¡Pero le rompiste la cara a mi novio! ¡Sos una bestia! Decime, hey, hablá, contale cómo fueron las cosas, nena, hablá. ¿Qué hacés de cargo, cobarde, que me pegaste? Vos viniste, no viniste encima. ¿Por qué no le contás a ella lo que me decías? ¡Alma es un hipócrita! ¡No, acá el único hipócrita somos! ¡No te acerques más a nosotros! ¿Me entendiste lo que te dije? No pasó nada, Alma, no le hice nada. ¡Andáte de una vez! Sí. Mirá, yo no sé qué historia te armaste conmigo, pero yo no te dedí calce. ¿Sabés? Estoy con él y soy feliz con él. No se te nota, ¿eh? Sí, soy feliz con él. ¿Y vos? ¿Yo qué? O sea, es un desubicado y un maleducado. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No lo engordé! 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 ¡Alma Varela! ¡Alma Varela! ¡Alma Varela! ¡Alma Varela! ¡Mi prima! Hija de Argentina, ¿no? Que era el personaje... Hija de Argentina de Betiana Blu. Y después se descubría que era hija de Hernando Andrés, de Laureano, el malo. Dijiste, le queda todo bien en la peluca. Buen compañero, Luciano, ¿no? Buen compañero, Lucho. Sí, sí, sí. ¿Comían mucho pollo ahí? Nosotros, mientras grababan, comían mucho pollo. ¿Por qué él come pollo? Pollo hervido. ¿Había pollo hervido en esa época? No, Luciano comía todo el tiempo clara de huevo, entrenaba ahí. La dieta de la proteína. La dieta de la proteína. No, habíamos hecho campeones, hermanos. Y después hicimos esta y después hicimos una... El canal de la competencia. Así, muy bien. Bueno, la próxima escena, el próximo escalón es Son Amores.